Si ya se enfadaron de preparar siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no sabes qué hacer hoy, pues te invito a preparar unas deliciosas tortitas de cilantro. Veamos cómo se hacen, ¿va? Necesitamos un buen bonche de cilantro. Necesito, puedes usar queso mozzarella, queso Oaxaca, el que sea para, el que te gusta a ti para gratinar. A mí me gusta ponerle suficiente queso, ya va al gusto muchas veces, hay que prepararlo a nuestro gusto. Tengo huevos que voy a necesitar también. Y aceite, el necesario. Entonces voy a empezar por partir el cilantro. A mí me gusta cortarlo con todo y palito, solo le quito la mayoría del palo y lo demás lo voy haciendo cortando muy finita. Mientras si quieres puedes usar solo las hojitas, eso es a tu preferencia. Bueno, ya tengo completamente picado mi cilantro. La razón por la que le dejo un poquito de palito es por la que me rinde un poco más, porque si le dejo las puras hojitas no me rinde mucho. Entonces, parece que lo hago con palito. Bueno, ahora voy a agregar el queso. Le hago un espacio aquí. Antes de agregar el queso le voy a poner los huevos. Le voy a ir agregando los huevos poco a poco para ver que no me quede muy aguado. Voy a poner primero unos cinco huevos. Ahora agrego el queso. Son como 250, 300 gramos de queso Oaxaca. Y empiezo a mezclar. Si veo que le hace falta más huevo, vuelvo a agregar poco a poco los que vaya necesitando. Mientras mezclo, nos vemos al ratito. Bueno, mi mezcla de cilantro con queso ha quedado ya completamente bien integrada. No agrego sal por la simple razón de que el queso ya tiene suficiente. Entonces, no necesito agregar sal. Ya tengo aquí calentando una sartén con un poquito de aceite. No tiene que ir tanto aceite. Al menos yo no me gusta agregarle demasiado aceite porque nada más quiero que presten para que no se pegue y se puedan voltear. Más nada. En total agregué 10 huevos, pero es que en realidad es bastante. Esto es aproximadamente para una familia de seis. Voy a empezar a formar mis tortitas en la sartén. Voy a empezar a formar mis tortitas en la sartén. Voy a empezar a formar mis tortitas en la sartén. Miren qué bonitas quedan. Bien parejitas de queso y cilantro. Las estoy poniendo en un traste con un papel absorbente para que absorba la poca grasa que le pudo haber quedado. Y vuelvo a agregar poquito aceite más. Y así seguimos hasta terminar. Bien. 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 Bueno mis amores, así es como quedan las tortitas. Miren, bien deliciosas con el quesito ahí, bien gratinadito. Es una comida muy rápida, muy fácil, muy sabrosa. Bueno y aquí preparé un poquito de ensalada de zanahoria, jícama y pepino rallado con un adornito aquí de aguacate. Y aquí tengo salsa de molcajete en la que puedes ponérsela encima o bien puedes preparar una salsa verde, una salsa roja y sumergir las tortitas. Eso ya es a tu gusto. Y bien mis amores, así es como quedó el platillo de tortitas de cilantro con queso. Así que si te gustó el video te pido que lo compartas, que me regales un like y que no olvides suscribirte para que te siga yo compartiendo más recetitas de vez en cuando. Vamos a probar qué tal quedó. Está muy rico mis amores, se los recomiendo. Es una receta muy práctica hasta para llevar de lonche al trabajo. Y eso lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. En total me salieron 17 tortitas. Es para 6 personas. Si necesitas hacer menos, pues con un poquito, con un bonche más pequeño de cilantro. Está perfecto para unas 4 o 6 tortitas. Así es que bendiciones y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!